hola hola mis amigos y amigas espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien y pues aquí sean todos bienvenidos al canal de ribas family blog que son igual ustedes nuestra familia porque ya son parte de nuestra familia pues el día de hoy les quiero compartir que ese es un día de navidad a la cual fuimos a compartir con nuestros compadres uno de los muchos que tenemos obviamente porque pues tenemos más compadres y pues ahí el señor que se encuentra ahí es el papá de de mi compadre al fondo se encuentran mis niños al lado mi esposo el cuñado de mi compadre mi niña y pues bueno somos dos familias pero pues la familia es grande así que pues miren aquí ya feliz navidad para todos ya se llegó el día de la navidad gracias a dios y pues deseándoles siempre que tengan un mejor año tanto unión familiar como de salud porque yo creo que lo más importante en la vida es siempre tener muy buena salud y pues bueno en mi familia y yo les deseamos un año próspero un año lleno de muchas bendiciones y pues para todas las personas que no nos siguen pues los invitamos a que nos sigan y a las que nos siguen pues agradeciéndoles que están aquí todavía con nosotros y pues no olviden igual darle un like a nuestro contenido si es que les agrada y de igual manera si no pues también tienen el derecho en poner que no les gusta y se respeta así que pues ahí también les quiero decir que yo les quité el audio a mi vídeo ya que pues había música y pues por evitar para evitar que me bloqueen mi vídeo pues puse mejor mi audio por el copyright y pues aquí estamos dándonos el abrazo y pues bueno qué más les puedo decir pues aquí pasándola en familia compartiendo bien olviden mis lonjas olviden mi gordura no le tomen tanta importancia yo ese día andaba muchísima gripe la verdad estaba muy muy incómoda fue un milagro que yo salí la verdad no tenía ni ánimos ya que pues cuando uno está enfermo uno lo que menos quiere es andar afuera de la calle y pues bueno ahí están bailando un rato la música estilo ecuatoriana pues aquí están bailando mis compadres y hasta el bebé vean lo que hasta él ya empieza a agarrar los los movimientos de toda la familia y pues bueno mi gente espero que se encuentren bien que les haya sido un poco de su agrado este corto y pues no olviden suscribirse los invito también a que compartan mis vídeos y pues aquí estaremos subiéndole más contenido esperando que sean de su agrado espero que pasen muy bonito día tarde y noche yo no sé a qué horas vayan a ver este vídeo y pues vean a mi hija y bailando moviendo el bote y según ella no sabe bailar pero pues es que a veces les da pena ustedes ya saben la juventud de hoy en día pero bueno lo importante es ser feliz pasarla feliz no importa el que se rían el que hay total la felicidad no se cambia por nada y lo importante es ser feliz y ver feliz a nuestros hijos yo creo que es lo que más aún no lo motiva a ser feliz así que bueno esto es todo los dejo y nos vemos en la próxima espero que se encuentren bien muchas bendiciones para cada uno de ustedes los que nos ven los que nos siguen y de igual manera se les desea a los que no nos siguen y pues esperamos seguir subiendo este contenido y estos suscriptores hasta la próxima y bendiciones